No es el momento ahora de hacer dietas estrictas o de hacer cambios muy estrictos en nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque al hacer una dieta muy estricta o un cambio muy brusco en nuestra alimentación, eso genera en nuestro cuerpo un estrés, un estrés de adaptación, porque nuestro cuerpo se tiene que adaptar. El 80% de los casos nosotros no pedimos un delivery sano, no pedimos un delivery fit ni un delivery saludable, lo que hacemos generalmente es pedir comida chatarra que tiene alto contenido de azúcar, alto contenido de harinas, alto contenido de alimentos y conservantes y condimentos, entonces todo eso hace mal a la salud. Entonces comer saludable sería evitar en lo posible la mayor cantidad de alimentos industrializados y procesados y tratar de comer comida de verdad, o sea comida es que vos haces en casa, que vos cocinas, de gente que está sin trabajar, de gente que no sabe cómo va a estar el día de mañana, entonces lo mejor es enfocarse en la alimentación y no tanto estresarse por suplementos específicos, sino que en general traten de buscar esos nutrientes en comidas, en carnes, huevo que es importantísimo, frutos secos, vegetales, hojas verdes, frutas y verduras en general. ¿Cuándo tenés un antojo? Un antojo lo tenés cuando tenés ganas de comer algo específico. Por ejemplo, quiero comer brownie ahora, o quiero comer una pasta ahora. Uf, ni los hay ideas. Sí. Perdón a los chicos que les estoy despertando sus ganas. Pero no, pero si encuentro una comida distinta, o encuentro un guiso de mamá o una carne con ensalada, no la quiero comer. Entonces no es hambre, es antojo, ¿sí? Otra cosa, muchas veces, tanto durante el día estamos en casa, estamos en Netflix mirando tele, estamos sin hacer nada. ¿Qué hacemos? Tomamos poco líquido. Ese poco líquido, tomar ese poco líquido, inclusive puede hacer también que confundamos la hambre con la sed, ¿sí? ¿Por qué? El hambre con la sed, perdón. ¿Por qué? Porque el centro de la sed está muy cerca del centro de la hambre en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, inclusive, cuando nosotros estamos con sed, puede nuestro cuerpo interpretar como que estamos con hambre y comer, comemos más por eso. Poner una plaquita en la ladera y que diga, no, estás con hambre, estás con ansiedad. Muchas gracias y estén atentos porque a través de nuestras redes sociales estaremos convirtiendo los datos de las próximas charlas virtuales que vamos a realizar. Un fuerte abrazo para todos y para todas y a cuidarse.